Buenas noches, así es con Jairo García. En esta ocasión, Jairo, ya prácticamente estamos a la finalización de la tarde-noche del día de hoy, jueves. ¿Hay posibilidades de lluvia o ha estado llovignando en algunos puntos del territorio? Muy buenas noches, Jairo. Buenas noches. Bueno, para hoy, en horas de la noche, pues lo que resta de este día, podríamos tener condiciones de lluvias débiles para Cortés, algunas lluvias en Atlántida y también algunas áreas montañosas de Lloro. Principalmente en esas horas son las áreas donde se podrían presentar algunas lluvias aisladas en las primeras horas de la noche. El resto de las áreas del territorio, pues realmente lo que va a prevalecer son condiciones secas, debido a que esta cuña de alta presión que está sobre el país, pues ejerce su influencia o la producción de lluvias, principalmente en las primeras horas del día y también en las horas de la tarde-noche. Bueno, mañana viernes, Jairo, ya iniciamos el fin de semana. Nuestros amables televidentes de Noticiero, hoy mismo Estelar, quieren saber qué va a ocurrir el fin de semana, Jairo. Bueno, el fin de semana podríamos tener condiciones siempre, mañana estaría la cuña de alta presión y va a producir siempre condiciones muy nubosas que van a durar todo el fin de semana en la mayoría del país. Las lluvias de mañana viernes van a ser siempre similares a las de hoy jueves con bajos acumulados y principalmente siempre para la parte norte. El día sábado y domingo, pues sí se observa que habría un poco más de lluvias, pero siempre rangos normales, hasta 20 milímetros en la parte norte, el occidente, la parte oriental, algunas áreas de la región central. En Tegucigalpa puntualmente, este fin de semana, pues podríamos tener algunas lluvias y lluvinas de bajos acumulados y siempre en la capital vamos a tener condiciones muy nubosas que, pues en la mayoría del país, esas condiciones no van a permitir que sea un fin de semana tan cálido. Gracias Jairo, Edgardo, así está la información climatológica, la actualización a esta hora de la noche. Tú tienes más noticias en Noticiero hoy mismo, Estelar Adelante.